Pues ahora entra Jota el muchachito Estoy super emocionadísimo Me perdonad si me quedo con una que hemos tocado el final Es la primera vez que se toca No, no le pises el cabrón Si me quedo más nervioso, me perdonad ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Querí todo lo que quería Lo bueno y lo malo, lo que sentía Y mientras tanto, tuve con me guía Y en el marzo y en el marzo, se te iba a la vida Sé, no voy a cantar un picante Y así, que yo era tu el parado que no sabía Sé que he venido, yo he venido a compensarte Ayer he venido, ayer no he venido a buscarte Sé, qué me pasa contigo Siempre dañamos el amor que hay en mi corazón Jesús, es para ti Y yo, yo me quedo en la sombra Su luz, es para ti Y yo, yo me quedo en la sombra Me he dejado de vivir Sé que te hice sufrir Pero pide de vivir No he podido olvidarme de ti No he dejado de vivir No he dejado de vivir Pero ahora estoy aquí y él iba por ti ¡Ay, qué no! Y me lo puedo creer tan fácil Y se me ocurre en mi foto de tu colección Sé que no me parece, pero soy tan frágil Que no te voy a mentir, pero eres mi religión No sé qué me pasa contigo Enciéndeme la madera porque hay en mi corazón Señor, es para ti Yo, yo me quedo a la sombra Señor, es para ti Yo, yo me quedo a la sombra Señor, es para ti Yo, yo me quedo a la sombra Señor, es para ti Señor, es para ti